Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Botellas de roces, nos fuimos pa'l party Tú nos vio un bobo de Allen House Party Sé que tú lo quieres, pero tú estás pa' mí Vamos pa' la calle a bailar un safari Baby, tú eres única nada más Por eso yo te quiero pa' mí nada más Si no te han robado, yo te voy a robar Solo dile que fue por casualidad Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si Si fuera la Uru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado contigo Siempre ha levantado Sé que no te da tiempo, pero Aclárala es que yo te contento No te preocupes, mami, por el tiempo Que lo de nosotros va a ser eterno Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Si quieres te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en los dos Si es por ti te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me sin cojones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé ¿De nosotros quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Que a veces de dolce, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después de los par Y de a poco te vino, la tira se mar Y si tú estás bien suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino, lo voy a celebrar Así que ya te lo거 frate 2 2 3 Gracias.